Levanto un Aleluya Tan fuerte que no hay duda en mí Levanto un Aleluya Mi arma melodía ese Levanto un Aleluya El cielo creerá por mí Y yo cantaré de la tempestad Fuente y más fuerte Mi alabanza de un día De las cenizas La esperanza vendrá La muerte ha vencido El Rey vivo está Levanto un Aleluya Con todo lo que hay en mí Con todo lo que hay en mí Levanto un Aleluya Levanto un Aleluya En medio de la ansiedad Levanto un Aleluya Levanto un Aleluya La ruptura unirá De las cenizas La esperanza vendrá La muerte ha vencido El Rey vivo está Levanto un Aleluya Levanto un Aleluya Eso es Levanto un Aleluya Levanto un Aleluya Declare un Aleluya Declare un Aleluya Declare un Aleluya Declare un Aleluya Y grito, Aleluya Chalo, grito, Aleluya Chalo, grito, Aleluya Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mirada más agrugirá De las cenizas la esperanza vendrá La muerte ha vencido Si el reino está Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mirada más agrugirá De las cenizas la esperanza vendrá La muerte ha vencido El reino está El reino está Vamos con las manos así Un fuerte grito de júbilo en la casa de Dios esta noche Vamos a declarar una vez más Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Amo, aleluya Amo, aleluya Amo, aleluya Amo, aleluya Teclamos, aleluya Amo, aleluya Declaro, aleluya Un ojos fuerte Canto, aleluya Declaro, aleluya Declaron Aleluya Sobre todo Dios Declaron Aleluya Y grito Aleluya Grito Aleluya Y grito Aleluya Grito Aleluya Grito Aleluya Grito Aleluya Grito Aleluya Y yo cantaré Que la tempestad Fuerte y más fuerte Que la paz se unirá De las cenizas La esperanza vendrá La muerte has vencido Que la paz se unirá Yo cantaré Que la tempestad Fuerte y más fuerte Que la paz se unirá De las cenizas La esperanza vendrá La muerte has vencido El Rey vivo está ¡Vamos, cántalo! 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 ¡Gracias!